Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, en el carro motor a limosina Llena su sangre de avenadía, cuando escucha el rey con la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina A ti los trozos me mejores, no te cajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Es todo para la cata de tus colores Para las mayores, para las menores No, 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 no Chacilo Tengo que vivir Algo pendiente Tu me debes